hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de la previa del mundial de catar 2022 y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco también les recuerdo que pueden suscribirse o seguirnos en twitter y en la página de facebook que vamos a dejar los links aquí abajo en la descripción y también olviden suscribirse acá al canal de youtube si aún no lo han hecho así no se pierdan nuestro próximo vídeo o nuestro próximo directo que vamos a ir haciendo en los partidos del mundial que van más temprano y luego por razones laborales no voy a poder hacer todos del tercer partido del que es más tarde ok pero trataremos de hacer los directos y ahí podemos discutir el algún partido que no se haya hecho el directo se puede discutir ese antes y se puede comentar el partido en directo con comentarios preguntas ver el partido juntos quizás con alguna diferencia en el tiempo pero ahí podemos hacer algo ok entonces para que no me pregunten porque sé que lo van a preguntar porque no seguí analizando las eliminatorias como sabemos muchos de ustedes si bien tratamos de hacer un análisis de todas las elecciones durante las eliminatorias un momento que digamos este es un canal que va dirigido más hacia el público chileno hacia la selección chilena y la selección chilena ya empezó a ir tan mal que prácticamente si seguía haciendo vídeos iba a suceder lo mismo que sucedió con piscic que acá apuntan apuntamos a todos los errores que cometía piscic y básicamente en todos los partidos que perdía eran los mismos errores entonces ya como que se volvía monótono y como que aburre ok además personalmente es como que este vídeo no le llega a nadie que puede hacer algo al respecto y entonces también es frustrante por ese lado o sea por un lado es aburrido para ustedes porque básicamente repetiría lo mismo que muchos en la era pisc y me empezaron a decir no pero siempre repites lo mismo sí porque siempre comete el mismo error así son los técnicos siempre juegan más o menos igual y el error táctico es casi siempre el mismo y entonces acaso se dio un poco eso aunque también muchos de ustedes saben que yo andaba viajando y ahora nuevamente regresé o sea después del mundial de rusia anduve viajando un poco y por eso pasé un tiempo por ejemplo cuando se hicimos la euro pasa un tiempo donde estaba en un solo lugar pero ahora regresé a casa y el la puesta en escena por en poner esto en escena en donde donde es mi casa donde vivo ahora es un poco complicado entonces ahora por este mes lo voy a dejar así pero también es eso también es un factor que en el sitio donde estaba antes estaba todo puesto allí y ahí quedaba era un sitio especial para eso y yo nunca que movía nada acá tengo que quitar y mover y pero básicamente la razón principal fue que se iba a volver monótono para ustedes y para mí frustrante porque nadie que pudiese cambiar la situación digamos le llegaba a estos vídeos me imagino entonces para que no me lo pregunten pero vamos a analizar el mundial lo que podamos y después del mundial no sé es el canal siempre va a seguir digamos para partidos importantes o partidos que personalmente me interesen pero después del mundial creo que va a haber otra pausa y luego vamos a ver cuando aparezco cuando no con ver hizo no creo que se llegue muy lejos ya lo he mencionado en otros vídeos cuando estaba sacando vídeos regularmente así que no tengo mucha fe en ver hizo siempre dije que no no me hubiese gustado que llegase a la selección pero bueno llegó y pero bueno vamos a hablar del mundial de catar 2022 y los grupos entonces los que están en verde espero que se alcance a notar los que están en verde son los que pensamos acá en el canal que van a pasar a la siguiente fase que van a salir de su grupo y los que están en rojo son los que pensamos que van a eliminar si no se ven el color bien en la imagen los dos de arriba acá son los verdes y los dos de arriba de acá son los verdes que son los que pensamos que vamos a pasar lo primero que vamos a notar acá es que de la comebol lo que pensamos acá en el canal es que sólo pasaría en argentina y brasil ok recordemos que hemos analizado a catar sólo para empezar un poco con el con los equipos los grupos que estuvo hasta la comebol hemos analizado a catar y que para participado en varias copas importantes donde ha sido invitado parece que fue invitado a una o a algunas copas américa y también fue invitado a la a la copa de concacaf donde hizo un muy buen papel y jugó muy bien ahí se vio que lo bien que juega ese equipo tiene gol y es un equipo que con mucho daño y con mucha llegada ok entonces pensamos que catar con la localía y con todo el dinero que ha gastado en nacionalizar jugadores en la parte técnica de entrenamiento pensamos que se va a llevar uno de los puestos de ese grupo ok pero ecuador tiene muchos jugadores jóvenes podría pasar también y en el caso de senegal son tres equipos que en realidad en el papel digamos que están un poco cercanos cualquiera de los tres pudiese pasar en el segundo lugar o incluso de primero o sea pues nos imaginamos que holanda pasará de primero o al menos pasará pero de los otros tres doy a catar como el que va a pasar recordemos que catar es un equipo que está analizado en este canal ok la parte táctica hay muchos juegos de la de esa copa de oro y está explicado cómo se le parece que está explicado incluso cómo se le gana pero está explicado su táctica de juego lo mismo con ecuador está explicado cómo se le gana ecuador ecuador se le gana yendo de un costado a otro catar es un equipo que tiene una triangulación si no me recuerdo bien al final ok aunque también depende mucho de nombres más que del sistema táctico que porque habíamos dicho que catar tenía muchas llegadas pero por el tipo de jugadores que tiene esa táctica le viene bien pero si alguno de los jugadores delanteros claves se lesiona o por ahí una doble amarilla una expulsión que puede ser suspendido para un siguiente partido es un sistema que no no le va a cualquier tipo de jugador entonces si eso llegase a pasar quizás peligraría el pase de catar pero como está de local por allí siempre hay una ventaja al momento de no sacar una amarilla y mucho menos una expulsión luego senegal no está analizado muchos en esta pasada no analizamos los la copa de áfrica de naciones en el mundial pasado si habíamos analizado la copa de naciones y ya más o menos está explicado cómo jugaban algunos de los equipos Inglaterra tiene el mismo DT bueno pero vamos al otro equipo del grupo donde está la Comebol que es Uruguay ok ese grupo es el partido que más me interesa ver de los grupos es el partido de Ghana Uruguay para digamos es una especie puede ser tomado como una especie de revancha especialmente por la hinchada de aquel partido del 2010 ok pero este es un Uruguay que no está tan fuerte como en el 2010 y es un Ghana que viene con el ánimo de ganar ese partido seguramente ese partido va a ser muy importante para ellos y yo por ahí doy como ganador a Ghana pero es un grupo donde puede pasar cualquiera de los dos o sea cualquiera de los tres equipos Portugal, Ghana o Uruguay puede ser pasar pero yo me la arriesgo por que Uruguay no va a poder salir del grupo ok no es lo que quisiera que pasara o sea trato de analizar lo más objetivo con respecto a las tácticas que manejo y que hemos explicado en el canal obviamente me gustaría que pueda salir al grupo y que Uruguay pudiese llegar más lejos ok de hecho Uruguay fácilmente puede salir de ese grupo y ser incluso la sorpresa del mundial pero no es lo que pienso tácticamente esos dos luego tenemos Argentina ya hemos dicho dijimos en un video antes ok esto es muy importante dijimos en un video antes de que Argentina ganase la Copa América creo que fue un mes y una semana antes que incluso mucha gente me dejó comentarios Argentina no le ha ganado a nadie, Scaloni no le ha ganado a nadie habíamos dicho que ese equipo era un equipo muy balanceado y que esta pudiese llegar a ser un equipo muy fuerte entonces Argentina además le tocó un grupo accesible con México, Polonia y Arabia Saudita recordemos que el mundial anterior Arabia Saudita con Pisi se fue hasta goleado se fue muy mal Polonia en el mundial pasado ellos venían haciendo tenían un equipo donde tenían utilizaban tres mediocampistas que eran más bien mediocampistas ofensivos y luego durante la eliminatoria y luego en el en el mundial él cambió la formación el DT cambió la formación y sacó a esos tres mediocampistas defensivos y colocó ofensivos que eran más ofensivos los colocó por otros jugadores que eran más defensivos y su técnica desapareció además allí estuvo el jugador ese que habíamos analizado acá que no tenía buen pase largo hacia atrás y fue casi como un gol regalado creo que Polonia está más débil que no sé si está más débil que el equipo que jugó el mundial anterior porque él nunca debió haber hecho esos tres cambios defensivos pero sí está más débil al equipo que clasificó al mundial anterior que fue en lo que nos basamos en aquel momento y luego cuando llegó el mundial incluso acá en el canal dijimos o sea la táctica ya quizás no tanto la táctica pero ya la dinámica del equipo cambia mucho por esos cambios que el DT comenzó a hacer a realizar México también lo hemos analizado obviamente no con este DT pensamos que va a pasar con el segundo lugar y va a pasar a Argentina y va a pasar a Argentina con el primer lugar y luego por supuesto hasta Brasil que viene con TIT ya lo hemos analizado muy profundamente acá en este canal de TIT el TIT de la eliminatoria para Rusia 2018 que consideramos que era el TIT más fuerte tácticamente ok e incluso a pesar de que ese TIT lo consideramos más fuerte tácticamente que el TIT de ahora dijimos en aquel momento que era un equipo que en realidad a pesar de que tenía muchas victorias se le hacían goles de manera no tan difícil hacerle goles tácticamente que fue lo que ocurrió en el partido contra Bélgica que tuvo no muchas ocasiones de gol pero las que tuvo fueron que detectaron las falencias tácticas de Brasil y por eso cometieron dos goles y pudieron haber sido quizás un tercero aunque Brasil tuvo muchas oportunidades pero no pudo concretar en el ataque con Neymar y Paulinho al final me parece que Paulinho fue reemplazado en ese partido pero entonces que pasa con Brasil Brasil habíamos analizado para la última Copa América la Copa América de Brasil que ganó Argentina los puntos débiles o el gran punto débil lo frágil que es la táctica la nueva táctica que es más simple que la anterior de TIT sigue siendo TIT pero es la misma táctica de hecho solo que la simplificó la hizo menos complicada para los jugadores ese es ahora es más obvio el punto débil y recordemos aquel partido con Colombia en la Copa América que Colombia me parece que perdió los goles por un error del árbitro o algo así pero Colombia tenía ese partido completamente dominado debió haber sido el ganador de ese partido y Colombia y Colombia fue el único equipo de esa Copa América que hizo exactamente lo que se debía hacer para ganarle a este Brasil de TIT que es el de ahora con esta nueva táctica que es la misma del 2018 pero más simple eso lo hemos analizado acá profundamente en unos videos larguísimos recordemos que ahora estamos entrando en la quinta temporada de la biblia del fútbol entonces muchas cosas de las que están acá ok es un video que si alguien lo ve por primera vez prácticamente no estoy diciendo nada o sea en este video le estoy hablando a mis suscriptores o a las personas que han visto las cuatro temporadas anterior o sea es como una serie si llegas a ver la temporada 5 obviamente tienes que empezar a reenganchar de alguna forma la trama entonces acá es igual hemos pasado ya por cuatro temporadas de la biblia del fútbol y para entender este video en su totalidad habría que repasarse obviamente no todos los videos que he hecho pero al menos de los equipos que estamos hablando y de los análisis específicos de los que nos estamos refiriendo entonces muchos de estos equipos pueden analizar darse cuenta así como lo hizo Bélgica en el 2018 cuál es la táctica la falencia táctica de Brasil y atacar por allí y Brasil se pudiese ir del mundial claro qué sucede con esa nueva táctica es más simple entonces es más fácil para los jugadores poner en práctica esa táctica y también como como Brasil tiene jugadores de mucha calidad una táctica simple también ayuda a que los talentos se destaquen más entonces sí es más simple pero también es fácil pero también es difícil ok incluso incluso muchos de ustedes me dijeron en un momento pero Brasil por qué dices que es fácil que le hacen goles pero nunca le hacen goles por eso mismo pero también es porque en la Comebol no sé si es por el respeto que había Brasil o que hay pero el único equipo de hecho el único equipo que le recuerdo que le jugó tácticamente bien a Brasil fue Bolivia y le sacó un empate a cero pero incluso ese empate a cero el el arquero de de Bolivia fue el gran héroe de la jornada tapando un montón de pelotas entonces a pesar de que prácticamente le jugó muy bien se pudo haber ido goleado igual entonces es un equipo que hay que jugarle tácticamente muy bien para abrir su falencia ok pero es un equipo que puede recibir goles fácilmente eso aunque la estadística me contradice sigo seguimos pensando así en este canal Brasil entonces Brasil pensamos que pasaría de primero el grupo está Suiza y Serbia quizás Camerún yo diría que allí el segundo lugar está bien abierto pero recordemos que el equipo de Suiza ya viene no sé si este es su tercer o más mundiales consecutivos donde ya hay una experiencia y hay una curva de aprendizaje Serbia también hizo una buena presentación en el mundial de Rusia pero lo ponemos un poco más arriba de Suiza aunque allí cualquiera de los tres pudiese tomar el segundo cup o incluso pudiese pasar de primero y Brasil de segundo si hay un empate o algo extraño pero Brasil debiese pasar primero no sin inconvenientes pero pero accesible digamos la Argentina quizás es el que tiene el grupo más accesible pero bueno accesible en el mundial no es realmente accesible porque son equipos competitivos obviamente ok esos serían los cuatro equipos de la Comebol y más o menos lo que pudiese suceder en el luego vamos a ir entonces por el orden de los grupos Inglaterra tiene el mismo ET de Rusia recordemos que había y de la Euro donde fueron subcampeones y en Rusia fueron cuarto lugar esa es la misma la misma táctica es un equipo que es muy difícil hacerle goles alcanzó el récord de recibir goles y luego vienen tres equipos que están muy muy parejos ok Estados Unidos Irán y Gales que sucede quizás Irán ok lo colocaría en el cuarto lugar porque si bien son los tres equipos que vienen por abajo de Inglaterra en el papel digamos y en la táctica un poco que quizás el segundo con la mejor táctica allí es Irán que es Queiroz que volvió después de Colombia volvió a Irán pero es un equipo que está teniendo muchos problemas con sus jugadores el mismo problema que le pasó bueno no el mismo pero el origen no es el mismo pero el la forma es el mismo es lo mismo que sucedió en Rusia que un jugador su mejor jugador tuvo una presentación en Israel y el gobierno de Irán presionó mucho a Queiroz para que el jugador no viajase a Rusia al final viajó pero veíamos que no jugaba los partidos los 90 minutos o venía desde la banca entonces muy mal allí se dio la interferencia del gobierno al final claro lo llevan al mundial para evitar una sanción de FIFA o algo pero se notó demasiado que el jugador estaba sancionado y que Queiroz estaba en algún tipo de compromiso con la selección al final ahí también cualquiera de los tres equipos pudiese pasar de segundo pero Irán con todos esos problemas ahí ahora hay otro problema con eso de las protestas de Irán y hay varios jugadores que están teniendo que el gobierno no quiere que vayan al mundial entonces seguramente puede que suceda lo mismo que sucedió en Rusia pero ahora en vez de ser su mejor jugador ahora van a y no solamente son jugadores son varios son cuatro o cinco jugadores que quizás van a Rusia pero quizás sufren el mismo destino de Masushio Haed que solamente venía desde la banca o si empezaba de titular lo sacaban en el segundo tiempo entonces por esa razón pensamos que ya Irán si fuese con su equipo completo entero quizás pudiese dar la pelea para pelear el segundo lugar pero por esa razón pensamos que no Gales quizás Estados Unidos que va con recordemos que en la copa de oro Estados Unidos llegó con su equipo era un equipo más joven era un equipo prácticamente un equipo B y le fue muy bien entonces ahora va con su equipo de primera plana perdón nos imaginamos que sí que sí que sí va a pasar ok que sí iba a salir del grupo pero obviamente quizás hay veces que los equipos jóvenes son se comportan mejor pero bueno supuestamente este equipo debiese ser más más peligroso digamos más potente ahora vamos con el el grupo D Dinamarca y Francia ok coloque a Dinamarca pasando en el primer lugar Francia viene sin alguna de sus estrellas o digamos como sin algunos de sus jugadores que fueron claves para ganar el mundial de Rusia y pensamos que puede pasar en el segundo lugar Dinamarca por el contrario si bien tiene una táctica que la analizamos para la Euro que es una táctica más parecida al Inter donde jugaba Vidal hasta en esa época donde estaba la Euro es una táctica muy parecida pensamos que pensamos que se pudiese llevar el primer lugar del grupo aunque ahí fácilmente pudiese pasar Francia de primero Dinamarca de segundo yo me la juego porque pasa Dinamarca de primero ok Túnez Australia no sé si tienen alguna posibilidad Australia tuvo que pegar pelear el repechaje con Perú no lo ganó en los 90 minutos lo ganó en los penales veo muy difícil que se pueda meter en la pelea de los otros dos grupos Túnez es un equipo que no hemos analizado en el canal tácticamente entonces en caso de que esto cambiase en la primera fecha cuando analicemos vemos que vamos a discutir ir descifrando la táctica de Túnez porque no es que o sea todo lo que no todas las tácticas de los equipos que no hemos presentado acá en el canal no es porque no queremos hacer el video es porque simplemente no tenemos toda la información o sea no es que me la pase viendo tantos partidos de fútbol si estuviera si tuviésemos a Túnez analizado lo presentaríamos en el canal porque solamente toma media hora una hora se hace y ya pero para analizar creo que lo mencioné una vez para analizar un equipo por lo menos para hacer los videos tipo como se le gana al Brasil de Tite o al Brasil de Tite es versión 2.0 esos son videos que me pueden tomar hasta dos semanas de de preparación ok más el video en sí que esos videos creo que han durado una hora una hora y de esa hora son como 4 horas mientras no lo edito pero si corto el principio al final luego lo posteo mientras se sube todo eso Australia es el que veo más débil allí es uno de los pocos grupos donde me atrevo a decir que van a pasar esos dos aunque quizás el orden pudiese cambiar vamos al equipo de Alemania, España, Japón, Costa Rica Costa Rica es el que veo más débil allí aunque Japón también pudiese irse en el segundo en el último lugar pero también Japón pudiese clasificar recordemos que en el último mundial Japón le ganó a Alemania y colaboró si bien creo que Japón si salió del grupo pero perdió luego con Bélgica un partido que iban ganando creo que 2-0 y Bélgica lo remontó no sé si Japón puede hacer la hazaña otra vez ese equipo de Japón venía muy bien y el equipo de Alemania no era que venía mal pero sí tenía problemas con su arquero Neuer que estaba con venía como una lesión y no querían colocar a Ter Stegen allí falló un poco el técnico además Alemania a pesar de que había ganado la Copa Confederaciones la ganó con un equipo más joven y el equipo de primera plana era otro equipo que al final no sé si era mejor que ese que el que ganó la Copa Confederaciones España debiese salir al menos del grupo pudiese salir también de primero o no España es un equipo que hemos analizado acá para la Euro lo analizamos pero es un equipo que juega con una en ese momento la Euro estaba jugando con una táctica un poco contradictoria aunque ahora tienen un vi que hay unos cambios de nombre no es el mismo no es la misma oncena digamos no es el mismo once que jugó en la Euro hay unos nombres allí entonces quizás allí puede ser que la táctica no sea tan contradictoria como en la Euro donde se veía muy difícil por donde España pudiese ganar de hecho al principio me parece que España empató muchos partidos también bueno hubo un error del arquero me parece que fue en esa en la Euro luego acá viene un equipo que sí este sería el equipo este sería el grupo que yo diría que es el más difícil de predecir cómo va a terminar pero me la juego con me imagino que nos imaginamos ya que Bélgica debiese salir de primer lugar es un equipo que está muy bien rankeado en la lista de la FIFA y es un equipo que tiene estrellas que todavía están dando algo ok y además ya tiene la experiencia de los últimos dos mundiales del de Brasil donde lo hicieron muy bien y el mundial de Rusia aunque quizás el del mundial de Brasil fue donde el equipo estuvo más fuerte pero paradójicamente en Rusia me parece que llegaron más lejos y bueno quizás es un equipo que más maduro llega más lejos debiesen llevarse el primer lugar del grupo y luego vienen tres equipos que están muy muy parejos Croacia fue subcampeón pero ya nos hemos 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 no sé estoy seguro si lo mencionamos pero recordemos la razón por la que Croacia llegó a la final a la final del mundial de Rusia porque usaban el mismo equipo no el mismo equipo usaban la misma táctica desde el 2012 me parece 2012 donde Davor Zucker fue el presidente de la federación y él siempre cambiaba los técnicos cambiaron mucho en la selección de Croacia pero todos los técnicos que Davor Zucker contrataba para que se hicieran cargo de la selección jugaban con el mismo sistema siempre entonces jugaron con el mismo sistema desde el 2012 me parece que desde el 2012 hasta el 2018 luego me parece que duró un poco más pero luego Davor Zucker salió de la federación salió ya como ya no fue más el presidente de la federación y eso se atribuye un poco también la debacle de la selección de Croacia obviamente los jugadores de calidad de gran calidad se retiraron e incluso ya para el mundial de Rusia uno de ellos ya estaba retirado uno de los grandes baluartes pero no lo vemos tan fuerte aunque si clasificó Marruecos es un equipo que vimos en el mundial de Rusia que es un equipo que corre mucho ok y que también pudiese fácilmente pasar de segundo lugar y en el caso de Canadá que quizás muchos lo verían como el equipo más débil de los 4 recordemos que lo analizamos acá durante esa copa de oro que hablamos recién Canadá es un equipo que está muy fuerte tiene una táctica muy exquisita el único problema o no el único porque bueno es Canadá tampoco es que tiene tantos tantos talentos pero si uno de los problemas que tiene es la inmadurez de su mejor jugador y por allí que el equipo no estaba totalmente no estaba con el sistema totalmente digamos la maquinaria el compacto digamos le faltaba un poco más afinar la táctica pero tienen un DT con una muy buena táctica entonces me la juego nos la jugamos que Canadá va a pasar de segundo pero allí fácilmente se puede meter Croacia o Marruecos y luego ya hablamos de Brasil y vamos a volver un poco a Uruguay porque nos habíamos enfocado más en que pensamos que Uruguay puede ser eliminado pero es importante mencionar lo de lo de Portugal que Portugal tiene el mismo DT desde que ganaron aquella sigue siendo el mismo DT que ya tiene mucho tiempo desde que ganaron la Eurocopa donde también fueron a la a la Confederaciones recordemos que no estoy seguro creo que Portugal no sé si perdió algún partido de la Confederaciones no recuerdo si perdió con Alemania pero el partido contra Chile fue un partido que terminó sin goles y luego se forman los penales o sea en cuestión de táctica es un equipo que habíamos mencionado también allí que es un equipo muy difícil de hacerle goles ok y una de las razones es porque la forma táctica de hacerle goles y la más fácil es buscar un autogol o un un error del rival y eso prácticamente ningún DT digamos no sea respetable va a entrar a un Camerín a decir vamos a buscar esta situación porque los jugadores se le van a quedar mirando como que este que está hablando pero en realidad esa es la forma de hacerle gole a Portugal ok entonces Portugal ya viene con con ese mismo DT han ganado recordemos que incluso en la final de la Euro la ganaron con Ronaldinho fuera de los del once porque lo lesionaron al principio entonces veo a Croacia como el Portugal del 2018 como veo a Portugal veo a Portugal como el Croacia del 2018 una táctica que viene ya madurada con jugadores que entienden lo que quiere el DT que están muy compenetrados muy unidos otros jugadores importantes además de Cristiano Ronaldo aunque ellos en algún momento tuvieron a Cristiano Ronaldo y a Figo juntos y ese es un equipo que también tenía otros grandes jugadores pero no le llevaron a conquistar nada importante aunque si llegaron a la final de aquella Eurocopa que perdieron con Grecia ok pero Portugal es un equipo que ha madurado mucho es que está muy compacto y que el grupo está muy unido a pesar de que hayan videos por ahí que Cristiano que el Manchester yo lo veo como que es un equipo que está muy unido a pesar de eso entonces lo que seguramente todos estaban esperando en el mundial pasado dijimos quienes podían ser los candidatos para campeonar y todo eso y al final de los de los dos equipos que habíamos dado uno de ellos llegó a la final y salió campeón que fue Francia y el otro equipo que habíamos hablado muy bien y que habíamos dicho que iba a llegar más lejos que fue Inglaterra llegó cuarto entonces fue una predicción que le apuntamos muy bien entonces seguramente muchos están esperando que yo ahora haga lo mismo entonces nuevamente nos las vamos a jugar obviamente hay muchas muchas situaciones que pueden afectar un una predicción de esta de esta naturaleza pero recordemos que yo también nosotros acá tratamos de predecir un poco que jugadores importantes juegan limpio cuáles pueden ser suspendidos y tratar de ver más o menos cómo se va armando el rompecabezas el mapa digamos voy a mover acá un poco porque es donde tengo anotado más o menos cuáles son los equipos que pienso que van a a llegar más lejos entonces habíamos dicho en aquel vídeo antes de que Argentina ganase la Copa América que es un equipo que está muy bien equilibrado muy bien puesto muy bien parado ok la virtud de Scaloni no es realmente la táctica ok aunque su táctica no es mala de hecho ganó una Copa América lo más destacable o lo brillante de Scaloni es que los jugadores que son digamos más débiles o que tienen más falencias que de por sí Argentina tiene jugadores de muchísima calidad pero acá hemos analizado grandes equipos y siempre buscamos la falencia de los jugadores él lo que hace es que los cambia de posición ok hemos hablado en este canal muchísimo de que cambiar el jugador de posición es algo negativo para el equipo pero que es lo que hace Scaloni obviamente lo cambia de posición pero no una posición que no hayan jugado antes o sea muchas veces es una posición secundaria del del jugador o una posición donde han jugado antes y el jugador rinde pero lo que hace él es que los jugadores que tienen mayor deficiencia en ciertos aspectos no los coloca jugar cerca entonces él prefiere cambiarle un poco de posición pero colocar esos dos jugadores lo más lejos posible ok para que el equipo quede equilibrado y que por ejemplo acá quede un jugador muy bueno y acá dos no tan buenos claro argentina tenemos jugadores de calidad entonces cuando digo no tan buenos no nos referimos a que el jugador sea malo nos referimos a que si quizás la calidad en lo que quiero que el jugador la función que quiero que haga si es más ofensivo y menos defensivo o algo así esas características él lo balancea está muy muy bien y eso lo dijimos antes del mundial entonces como de T ok argentina ok el mundial pasado hayamos dicho que TIT pero bueno vamos a ir bueno vamos a ir con TIT vamos a colocarlo de segundo vamos a mencionar lo de segundo pero no lo vamos a colocar de segundo de segundo voy a colocar a Portugal ok pero voy a hacer una mención especial con lo de Portugal por ejemplo en el mundial pasado hayamos hablado de TIT hayamos hablado de de champs como los grandes de T antes del mundial antes de que salieran campeones los franceses y eh habíamos hablado también de TIT pero nos nos enfocamos más en la parte táctica también habíamos mencionado algo de Croacia aunque si nos sorprendió que llegase tan lejos pero si habíamos mencionado algo de Croacia porque en la en la euro anterior se fueron eliminados con Portugal que fue el campeón entonces eso hizo que mucha gente no se fijase en Croacia pero nosotros ya nos habíamos dado cuenta que Croacia eh iba a ser un buen mundial incluso lo pusimos de primero en el grupo de Rusia en la en esa en esa previa entonces Portugal por el mismo motivo más que todo por algo de maduración y porque no es un técnico malo ok y es un técnico que es muy difícil hacerle goles independientemente de de los jugadores la táctica es un es un técnico que es muy difícil hacerle goles ok pero no es que tenga la mejor digamos que Tite tiene más táctica que Portugal pero voy a colocar a Portugal de segundo solo porque creo que es el Croacia de ahora de este mundial entonces con un asterisco de segundo ok pero Tite debiese ser el el estar un poquito más arriba eh luego eh Inglaterra como de T realmente el segundo sería Inglaterra ok lo colocaría incluso por arriba de Tite luego ah bueno Queiroz obviamente pero con Irán no tiene posibilidad a pesar de que Queiroz se fue mal de Colombia y todo eso eh Queiroz debió haber terminado la eliminatoria eh lo más probable es que Queiroz hubiese 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 clasificado a Colombia estoy muy seguro de eso a pesar del 5-0 el 5-0 o el 6 no me acuerdo cuántos goles fue que le metió Ecuador pero recordemos que analizamos el porqué que es lo importante lo importante no es el resultado del partido de fútbol obviamente para los la hinchada es como que muy feo que te hagan una golea de esa naturaleza pero lo importante es saber porqué cuando sabes porqué es cuando puedes tomar la decisión ok saco el de T y cuando explicamos el porqué acá nos dimos cuenta que simplemente tácticamente eh la potencia de Ecuador era o del de T de Ecuador era la deficiencia de Queiroz entonces fue un despido injustificado digamos eh el de Queiroz pero sigamos eh ok obviamente de Shams que ganó el que ganó el mundial pasado entonces ya tenemos ahí a varios de T que se van sumando y a Flick la verdad es que no lo conozco mucho de Alemania ok no lo conozco mucho pero lo vamos a descubrir juntos y podemos hacer un análisis eh digamos más acertado España ya no Canadá Bélgica bueno el de T de Canadá me gusta mucho pero lo voy a mencionar solo por mencionarlo y ahí quedaría entonces los a tener en cuenta serían serían déjenme tratando de los a tener en cuenta sería Argentina Inglaterra o sea Scaloni bueno Scaloni de Shams Gareth Southgate Tite el de T de Portugal tácticamente esos son los que pudiesen salir campeón del mundo y esos son los de T y vamos a tomar otro color a ver si se puede y vamos a ver los que tienen los 11 jugadores bueno no los 11 pero los que tienen los jugadores para ganar el mundial los que tienen los jugadores para el mundial no analizo los otros porque ya hemos hablado en este canal lo mismo una y otra vez un DT un mal DT con un montón de estrellas puede llegar ahí subir pero no va a ser campeón entonces no no voy ni a tocar a los que pueden tener un montón de estrellas pero no tienen un DT que realmente pensamos que puede ser campeón del mundo entonces vamos a enfocarnos en esos cuatro en esos cinco entonces Tite tiene los jugadores para ser campeón del mundo sí Argentina tiene los jugadores para ser campeón del mundo sí Inglaterra tiene los jugadores para ser campeón del mundo no y The Champs tiene los jugadores para ser campeón del mundo no en Rusia los tenía y en ahora no los tiene en Inglaterra en Rusia no tenía los jugadores y en la Euro tampoco tenía los jugadores y ahora tampoco los tiene ok y Portugal tiene los jugadores para ser campeón del mundo sí tiene los jugadores para ser campeón del mundo ok entonces qué sucede no sé si tomé tomé el primer el primer digamos mapa que me salió en internet de cómo serían las llaves no sé si está correcto o sea a lo mejor estoy pensando que las llaves son diferentes pero cuando me meta más en lo del mundial lo vamos discutiendo en los directos pero me parece que Portugal saliendo primero del grupo corre por una llave más o menos accesible un poco trabada pero accesible donde se enfrentaría potencialmente lo tengo anotado por acá así que me disculpan por ir aquí con una pequeña pauta que algunas veces es permitido puede ser Suiza y después puede ser un partido con España y después puede ser un partido con Inglaterra ok entonces son partidos difíciles o sea un partido Portugal-Suiza puede ser difícil porque Suiza es un equipo que se puede complicar mucho a la hora de marcar un gol un partido con España es una rivalidad donde no sé si es considerado un clásico pero es una rivalidad bastante fuerte España-Portugal y en esos partidos siempre puede haber cualquier resultado y luego se enfrentaría Portugal-Inglaterra donde si bien yo diría que el DT de Inglaterra que Gareth Southgate es mejor si bien los dos pudiesen ser campeones del mundo yo diría que el Gareth Southgate es un poquito mejor DT que el DT de Portugal pero Portugal si tiene al menos los 11 jugadores para plasmar esa idea y Gareth Southgate no los tiene de hecho me parece que Southgate en el mundial de Rusia tenía 10 o 9 jugadores si sacamos al arquero y a un delantero tenía 9 y en el en la Euro que salió subcampeón tenía 9 o 8 jugadores ok ahora también tiene 9 o 8 jugadores entonces pongo por esa llave vendría Portugal y por la otra llave que viene vendría Argentina Argentina lo tiene muy accesible salir de primero Brasil se le puede complicar salir de primero ok pero también debería salir de primero ahí quedarían déjenme ver cómo me salió esta llave la de Argentina me tocaría Argentina con Francia ok sería un partido bastante interesante porque Argentina se enfrentaría inmediatamente al tiro con dos DTs que son muy buenos pero Francia no tiene los jugadores digamos sacando los cálculos así luego Argentina le tocaría con Holanda ok que obviamente si sería un partido difícil Brasil y luego me tocaría Argentina con Brasil que también es otro clásico donde siempre los resultados puede ser cualquiera pero yo daría más que Argentina lo pasaría porque la táctica de Brasil sigue siendo una táctica frágil capaz que ni se llegan a enfrentar ok y en el caso de Tite ya hemos analizado hablamos de Escalonia hablamos de Inglaterra pudiese venir Inglaterra por el lado donde se enfrentaría con Catar Ecuador o Senegal pudiese seguir avanzando luego se enfrentaría Inglaterra se enfrentaría a Dinamarca este es otro partido que si se ocurre uno de los partidos que me interesa mucho ver es el Gana Uruguay y el segundo partido que digamos el Gana Uruguay siempre uno discute cuál es el final del mundial cuál fue el mejor partido del mundial no sé por qué creo que el Gana Uruguay puede llegar a ser un buen partido y el otro partido que me parece que puede llegar a ser muy interesante obviamente si ocurre es un potencial partido entre Inglaterra y Dinamarca ok Inglaterra Dinamarca es un equipo es un equipo que si tiene muy buenos jugadores creo que creo que Inglaterra tiene más jugadores pero quizás uno o dos más entonces las circunstancias los pueden poner parejos en situación de jugadores y aunque hemos dicho que Gary Southgate si tiene una táctica para llegar a ser campeón del mundo el DT de Dinamarca ok tiene un estilo que le copia a otro pero que lo copia muy fiel muy muy fidedigno ok entonces es uno de esos casos donde a pesar de que voy con una con una táctica copiada como lo hago también me convierto en un equipo peligroso y de hecho ya lo vimos en en la Euro que incluso con el jugador que que era su mejor jugador que es su mejor jugador que no lo tuvieron llegaron llegaron lejos además Dinamarca tiene un gran arquero ese partido ok Dinamarca pudiese ser la sorpresa del mundial por allí ese es un partido que me gustaría mucho ver pero aún así digamos no me quiero arriesgar con Dinamarca me he arriesgado ya mucho en este video me voy a ir a lo seguro que pasa a Inglaterra y después Inglaterra se pudiese enfrentar a Portugal ok lo que también puede ser un partido interesante y un partido donde puede darse cualquier resultado porque si bien más o menos digo que Portugal si tiene los jugadores no porque tenga los jugadores sino porque ya los jugadores están bien afianzados con ese sistema si Portugal tuviese alguna lesión expulsión suspensión y se enfrentan y llegase a Inglaterra con todos sus jugadores pudiese pasar a Inglaterra pero yo se lo doy a Portugal entonces me quedarían como candidatos fuertes bueno Tite si tiene obviamente los jugadores entonces los candidatos que doy fuerte que tienen el de T y los jugadores vamos a colocarlo con otro color para que no sé si a veces se alcanzan a ver los colores pero entonces los equipos que tienen los equipos que tienen los jugadores y el de T para ser campeón son Argentina son Brasil son Portugal y ya esos son los esos son los equipos que tienen los jugadores y el de T claro después por cuestiones de llaves y como los jugadores muchos algunos no hay un equipo que tenga realmente una reserva de jugadores completa como para decir si me lesiono a tres jugadores llegan suspendidos cuatro jugadores igual el equipo anda bien no hay ningún equipo que tenga eso excepto Brasil puede pasar cualquier cosa pero que pasa con Brasil que además de que tienen los a pesar de que tienen los jugadores y a pesar de que Tite si tiene una táctica para ser campeón del mundo el punto débil es muy es muy frágil lo veo muy frágil entonces hay que ver si llega si lo puede hacer si puede hacer conseguir la hazaña o no esos dos pero por la como veo las llaves creo que la final puede ser Messi contra CR7 ok entonces puede haber una final de un morbo futbolístico muy grande ok y si se llegase a dar esta final de Messi contra Cristiano Ronaldo el que pierda esa final o sea siempre está la rivalidad de quien es el mejor jugador del mundo desde el momento desde los últimos de las últimos de la última era del fútbol el que pierda el que pierda esa potencial final va a quedar marcado como que el que la ganó ese es el el que fue realmente el mejor jugador de esta era se coronaría ¿cierto? esos son los dos equipos que vieron en la final obviamente en el en el video de la previa de Rusia dijimos muchas cosas que no se consiguieron al final se consiguió lo de Inglaterra de cuarto que lo habíamos dicho y lo de de Shams o Tite campeón que se dio lo de Shams eso ha sido todo por este video entonces nos vemos ahora en el primer partido de Qatar contra Ecuador ok obviamente le hinchamos a Ecuador pero tácticamente pensamos que Qatar lo va a ganar nos vemos en ese partido entonces los partidos que son temprano en la mañana puedo hacer directo la mayoría de las veces ok hay un día de esta semana que tengo una visita familiar y a lo mejor ese día no puedo hacer un directo porque tengo compromisos pero discutimos puedo hacer el directo después en la noche o en el partido de antes el siguiente de todas formas los directos son partidos de dos horas o sea el directo va a ser más ver el partido y quizás contestar una pregunta y en el medio tiempo ver si conseguí ver la táctica porque a veces no es fácil ver la táctica muchos de estos equipos va a ser la primera vez que los vamos a ver de todas formas cuando analizamos la Euro fue más o menos no fue muy difícil ya para la segunda fecha para la primera fecha ya en varios equipos habíamos iniciado a verla descubrir la táctica pero ya para la segunda fecha de la Euro ya teníamos la táctica de todos los equipos medianamente analizado y los equipos más importantes los que se veían más fuertes profundamente analizado y habíamos dado lo de Italia que estaba fuerte y obviamente lo de Southgate y otros equipos que también dieron sorpresa lo habíamos analizado muy bien entonces ya nos imaginamos que para la segunda fecha del mundial ya debiésemos tener descifrado la táctica al menos medianamente descubierta de la de todos los equipos eso sería todo por este vídeo les recuerdo que tengo nos pueden hacer una donación en Patreon en en otras páginas que tengo por ahí pero voy a dejar los links en la descripción y como tengo tiempo que no estoy en el canal no de hecho hasta se me había olvidado la clave del canal tuve que ir a un teléfono antiguo que justo tenía allí y lo pude sacar tengo que ver tengo que ver si esos links todavía están funcionando y si no están funcionando los activaré pero cualquier donación nos ayuda tenemos una pizarra nueva como pueden notar la pizarra no es el mismo modelo ok fíjense que acá la línea es un poco más angosta y no voy las va a tapar un poco cuando empecemos con lo de las las fichas no está el mismo modelo disponible este es otro modelo de pizarra pero bueno cosas así que es un es dinero que se gasta tengo dos luces y algunas cosas que tengo acá atrás y ahora como tengo el lo vamos a hacer en directo bueno cuando venga el directo lo explico un poco mejor sé que muchos de ustedes tienen curiosidad así que bueno eso sería todo por este video si les gustó manito para arriba like compartir me gusta no se olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierden nuestro próximo video y se después de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol no se olviden de